La bella Mayrin Villanueva posee una belleza inigualable, no solo en su rostro, sino en su escultural figura, sin embargo, no a todos le agrada que la mujer presuma sus atributos, y no se trata de su esposo, Eduardo Santamarina. Resulta que Sebastián, hijo de Mayrin Villanueva es quien se pone celoso de ver a su madre con pronunciados escotés. La actriz regresó a la pantalla con uno de sus papeles más recordados, Silvita de Vecinos, el personaje se caracteriza por ser la vecina más sensual del edificio. De acuerdo con una entrevista recuperada por el debate, Mayrin Villanueva reveló que su hijo no ve el todo bien que salga en el programa, desparramando sus atributos, me dicen, oye mamá, qué onda con el escotazo que te pones, pero es parte del sello de Silvita mientras hago antes Silvita. En esta nueva temporada de Vecinos, Mayrin Villanueva ha dejado claro que el paso de los años le sientan cada vez mejor y ella lo sabe, pues comentó que no le preocupa su edad y a los años se notan. Pero ¿sabes? ¿Qué me importa? Se aceptan los años y está padre e ir viendo el avance de la vida. La actriz resaltó que el tiempo se nota no solo en lo físico, sino en lo mental, si va cambiando la forma de ir pasando los años, no nada más físicamente, que eso es lo más superficial. Lo más profundo es la forma en la que uno va viviendo. ¿Qué opinas de la sensualidad de Silvita? Fuentes, el debate e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.